Bueno, yo les prometí hablar un poquito de la cuestión del mercado financiero, del desarme de las Lelic, y quiero retomar lo que les decía antes, que el mercado está viendo que el presidente electo está jugando a la lotería de cartones. Se acuerdan la bolsita con las bolillas adentro, mete la mano, saca una, no le gusta, la pone adentro, el mercado ve estas cosas, por ahora no está nervioso, no tiene la incertidumbre anterior, pero empieza a tener nuevas incertidumbres, porque todo parece que está jugado demasiado al azar, a eso de meter la mano en la bolsita, y que no hay plan, que no hay hoja de ruta, o quizás no se percibe, ¿es improvisación? No lo sé. Le pregunto a Claudio Suchovic, a quien tengo en línea ya mismo, y que él seguro conoce el pulso del mercado a la perfección. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día. Hugo, placer saludarte. Bueno, están improvisando estos muchachos, faltan cosas evidentemente, eso está claro, ¿no? Sí. A ver, te lo pongo en estos términos. No está pasando nada, que no lo sepas antes de la elección y antes de la votación. Lógico. Él dijo más o menos lo que iba a hacer, se entendía más o menos lo que iba a hacer, quizás hasta un poco más agresivo de lo que está resultando, y la gente lo votó, con lo cual el 55% lo votó. Con lo cual acá no veo un factor sorpresa importante. Después hay un segundo tema que es, ¿con qué se va a encontrar? Y eso tampoco lo sabemos, y creo que él tampoco lo sabe en detalle, recién ahora lo está viendo. Y esa es otra cosa que lo inhibe, porque todavía no tiene los números finales. Lo que sí sabemos es un par de cosas que, por eso creo que la población votó como votó, heredamos una inflación que va a terminar heredando una inflación del 180% anual, que va a correr, que tiene 12.000 millones de dólares de reserva, que tiene, aparte de los indicadores de pobreza, indicadores de educación, todos los indicadores de la matriz social, donde es difícil rebotar o crear trabajo con recursos humanos capacitados por cómo va a encontrar la economía. Sabemos además que tiene una deuda enorme con importadores, un déficit comercial enorme, bueno, todo lo que todo el mundo describe todo el tiempo. Con lo cual, desde ese punto de vista, me parece que... Es ahí donde yo hacía una columna el otro día, es, se necesita mucho coraje, es mi título, se necesita mucho coraje, pero mucho coraje, para tener paciencia. Porque en el fondo, la magnitud del problema es enorme. Y desde ese punto de vista, está tratando de ver con los pocos recursos que tiene, con los pocos recursos que tiene, por dónde empieza. Y ahí empieza la discusión. Empiezo por las LERIC, empiezo por un anclado fiscal, estoy en condiciones de hacer un ancla fiscal ahora, en este momento social del país. Entonces, ¿cómo genero? Bueno, y ahí empieza. Y creo que nosotros tenemos que ver, obviamente, no ser barra brava, ni ser hincha, sino observadores de la realidad, donde tenés que empezar a ver qué armas tiene y por dónde arranca. Pero existiría menos en el corto plazo. Sí, yo te quería preguntar justamente con respecto a la secuencia, porque se ha dicho que si no desarmás la LERIC, no podés sacar el CEPO. ¿Esa es la secuencia correcta? Depende de su escala de valores por dónde quiera empezar. La verdad que depende por dónde quiera empezar. ¿Por qué? A ver, la LERIC sí es una bola de nieve, es deuda del Banco Central, que se capitaliza cada siete meses, se duplica. Y se duplica, y se duplica. Él podría decir, bueno, bajo abruptamente el déficit fiscal, con lo cual no necesito emitir más dinero, no necesito emitir más dinero, voy licuando las LERIC en el tiempo, porque son a tasa fija. Las LERIC tienen un colocador obligado, que son los bancos, porque desde ese punto de vista los bancos no es que pueden hacer otra cosa, y los bancos no lo hacen con plata genuina, sino con plata del depositante. Él lo que debe tener miedo, lo que debe percibir, a lo que voy es, es muy importante, pero quizás no sea catastrófico resolverlo rápido. Él lo que debe estar percibiendo, tiene más datos que nosotros, que debe haber riesgos de que los ahorristas salgan de esos plazos fijos, y vayan a consumo o vayan a tipo de cambio. Para que eso no suceda, le tiene que dar tranquilidad que la plata que está ahí va a ser respetada. Por eso insiste todo el tiempo con respetar la propiedad privada. Los bancos acercaron una propuesta, los bancos acercaron una propuesta para canjear voluntariamente SASDELIC por un bono más a largo plazo, con otra funcionalidad. Y bueno, quizás se empieza por ahí, porque sería lo más fácil para sacarse de los instrumentos que tiene, toda esa bola de nieve que hay de capitalización permanente de SASDELIC. Perdón si me trabé, pero bueno. No, no, está clarísimo. Ahora, todos se dan cuenta que desarmar esto es muy difícil, casi como una bomba, ¿no? ¿Y si cortás el cable equivocado, qué pasa? Y si no lo haces, ¿qué pasa? También. Bueno, entonces, lo que nosotros tenemos que entender como población es que mirá cómo venimos viviendo los últimos cinco años si vos lo venís reflejando en cada programa de radio. La bomba va a explotar. Y el reloj está en cuenta reversiva. Y vos me decís, ¿tengo miedo en cortar el cable equivocado? La bomba va a explotar. Mucho mejor que le den, que acierten en el tablecito que van a hacerlo. Pero no hacer nada es peor. Pero, Claudio, ¿endeudarse es la mejor manera? ¿Y no qué? No sé, el experto sos vos, te pregunto. No, no, el punto es, por eso quise poner, parezco que como que estoy defendiendo lo que fuera, pero me cuesta entender el hecho de por qué estamos como estamos. O sea, por no haber hecho nada de lo que había que haber hecho, por no querer asumir la responsabilidad de hacerlo. Entonces, la pregunta es, vence un montón de plata. Argentina tiene un déficit fiscal enorme. Tiene un déficit fiscal, ¿cómo lo voy a financiar? Decís, bueno, bajando el gasto. Y no, si bajo el gasto de golpe, que voy a cortar jubilaciones, la gente no la alcanza. Estás en el mínimo, uno de los mínimos históricos de jubilación promedio, y uno de los mínimos históricos solo te tenés que ir al 89 del salario. ¿Le podés seguir pegando a la gente? Y no, no, la verdad que es una injusticia seguir pegándole a la gente. Y bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago para...? Tengo que pagar aguinaldos, tengo que pagar sueldos. Y el gobierno este, el que se está yendo, te deja un déficit fiscal de 5 puntos del PBI si le agrego los intereses. Yo me decís, tomar deuda está mal, está malísimo. Es feo. ¿Pero qué querés que haga? Es como que tenés que pagarle la comida a tus hijos y no querés usar la tarjeta porque escuchaste en un programa de radio que usar la tarjeta y cuando te empiezan a cobrar el mínimo es un desastre. Sí, tenés razón, es un desastre. ¿Pero qué querés que haga? ¿Que no le dé comer? Sí, lo uso y después veo. Entonces, la deuda es lo que te queda. Yo lo que espero es que seamos lo suficientemente maduros de entender de quién es la responsabilidad. De los que se están yendo. Y la guita que hay un punto de déficit fiscal, un punto y medio de déficit fiscal que se utilizó en el último año solo para ganar una elección. Y otra cosa, repito, que estoy seguro, es que no hacer nada es un problema. Sí, te explota igual, eso está claro que es así. Porque me encantaría, me encantaría, a mí no me da la capacidad, pero me encantaría encontrarle una solución mejor y decirle no tome... Porque aparte no es que arranca con una credibilidad del 100%, no es que viene un presidente que, uff, contratamos a Gallardo, no sé, al que vos quieras. Viene un técnico que, no, también hay que entender que entiende que ganó porque muchos votaron en contra de lo que había, no a favor de. En este aspecto, ¿vos creés que al mercado lo conforma la nueva personalidad de mi ley? ¿Qué es mercado? Porque la definición entonces es, ¿qué es mercado? Si mercado te referís solo al estricto financiero y empezó diciendo dos cosas básicas para el mercado. Voy a honrar los compromisos, voy a respetar la propiedad privada, entonces si mañana tengo que hacer un arreglo, no sé, algún canje de bonos o lo que fuera, lo prefiero hacer con él, lo voy a preferir hacer con él, con alguien que respete la propiedad privada y no los dos últimos arreglos que tuvimos la Argentina, los dos últimos defaults, donde lo hizo Guzmán de manera compulsiva, sacando cupón, donde al mercado no compró más un bono argentino desde ese momento, vale mucho menos que cuando Guzmán hizo el canje, si me dio por los resultados, ahí estará la vista. La Argentina no consiguió nunca más dinero voluntario, siempre fue compulsivo, a los bancos les obligaban a comprarle el ICO o bonos en pesos o lo que fuera, pero en dólares no conseguimos más nada, o en el anterior, en el 2005 y 2010, donde también hubo un montón de holdouts y terminamos pagando mucho más, y eso lo discutimos muchas veces, la deuda argentina parecía que era un buen arreglo, el de La Habana y Kirchner, y nos terminó saliendo el doble de lo que pagamos de juicios de mala praxis, al estilo de IPS. Entonces, vos tenés dos maneras de negociar, voluntariamente, que creo que es lo que está tratando de hacer, o compulsivamente. La historia nos muestra que cuando se hizo compulsivo, YPF, Club de París, Fondo Monetario, deuda privada, nos terminó saliendo el doble. Claudio, el año que viene, efectivamente, podría llegar a ser un poco mejor que este con referencia al sector externo, sobre todo porque, bueno, no va a haber sequía y seguramente entrarán dólares por ese lado y habrá por ahí menos gasto en dólares de importación de gas, es decir, una serie de cosas que van a permitir reconstituir las reservas. ¿Hasta dónde crees que eso se pueda alcanzar? Mira, es un muy buen punto, sobre todo con un tipo de cambio diferente, si se logra con un tipo de cambio diferente, vos vas a tener exportaciones del conocimiento, de la ciencia del conocimiento, de todo lo que es tecnología. Argentina este año exportó 8.000 palos, con un tipo de cambio diferencial, más lógico, más real, supongo que vamos a exportar el doble. En ese contexto te diría que la expectativa es muy buena, más que la sequía, también cambió de ciclo, o sea, viene un ciclo mejor. Bueno, te diría que desde ese punto de vista soy bastante optimista con respecto al ingreso de dólares el próximo año. También hay que entender que muchos de los importadores, más que importar bienes, compraban brecha cambiaria, por la diferencia que había entre un dólar y otro. Si vas a un dólar un poco más genuino, también la balanza comercial te mejora desde ese aspecto, que vas a importar menos de lo que estás importando hoy en términos de comprar brecha. Entonces, desde ese punto, me parece que es una de las grandes expectativas que tiene la Argentina, si logra atravesar estos cuatro meses, que van a ser complicadísimos, porque no hay otra, y por todo lo que dijimos recién, complicadísimos, si hay un horizonte donde puedes decir, bueno, mira, si aguantamos el ingreso de dólares después puede ser importante. Es decir, ¿salimos de la LELIC y después vamos a un mercado sin cepo, aunque sea desdoblado en un comercial o en un financiero? Yo creo que sí. A ver, primero le tenés que creer que realmente el déficit fiscal lo van a bajar. Y eso es un tema de credibilidad. Y le tenés que creer. Para eso te lo tiene que demostrar. Por ejemplo, en el macrismo, o en el 2015-2019, al principio el mercado le creyó que iba a bajar el déficit fiscal, en la medida que pasaba el tiempo, se acercaban las elecciones y vos veías que no bajaba ese déficit fiscal, el mercado le corrió el arco, si querés, o le dejó de prestar. Nunca lo vamos a saber si le dejó de prestar por miedo a que haya un cambio de gobierno de nuevo o porque finalmente no cumplió lo que había prometido de bajar el déficit fiscal. Él sabe que ya arranca con una credibilidad negativa por lo que acabo de contar, entonces va a tener que claramente enfrentar que la gente le crea que ese recorte de déficit fiscal lo va a hacer. Y eso va a exigir, si uno, uso siempre esta frase, si nosotros los ciudadanos, perdón, los individuos, percibimos que no solo va a haber cortos de derechos, porque va a haber algunos cortes de derechos, hay cortes de privilegios, si más que cortar derechos cortan privilegios, yo creo que va a ser más tolerable, y sabés que lo pagamos todos. Pero en Argentina hasta ahora siempre se dio que lo pagan los mismos, la política nunca tardió sus privilegios, la política no sola, no solo el político, intermediarios, prebendarios del Estado, empresarios amigos, contratistas públicos, si finalmente la población lo percibe que esta vez va en serio, y si va en serio, por ejemplo, recortes discrecionales a algunas provincias que tenían, que se usaba más para la política que para asistir a su gente, cuando uno ve la obra pública hecha por esas provincias, decís, ¿en qué usaron la guita? O sea, si ves, nada, mejoramiento en la obra pública o más racional en no gastar en coimas o lo que fuera, bueno, me da la sensación, si le crees, ¿no? Una cosa que lo enuncie, si le crees, y Argentina puede bajar abruptamente ese déficit fiscal, si baja el déficit fiscal, el Estado deja de tomar dinero porque no tiene déficit, el 70% del dinero de los inversores hoy está yendo al Estado, porque el Estado es el mayor, el que se lleva todo el dinero por el déficit fiscal que tiene, el 60% de la plata de los bancos está en del ICC, si el Estado deja de tomar plata, ahí aparece plata para los privados, quizás algún crédito hipotecario, algo que nos presten algo a los ciudadanos, y ahí se genera el círculo virtuoso. Muy fácil decirlo, ya parezco un político, ahora tiene que demostrar que la sociedad tolera eso, aunque cuando, obviamente, vamos a empezar a ver protestas de grupos, de políticos, intermediarios, diciendo, uy, mirá lo que... Bueno, si la sociedad quiere cambiar en serio, bancaremos esas protestas. Si no queremos cambiar, bueno, ya es más de lo mismo de la Argentina que vivimos vos y yo varias veces. Sí, ya lo creo, y la verdad que... Yo, por lo menos, no le quiero contar las costillas a mi ley antes de que él exponga todo lo suelo arriba de la mesa. Lo único que me parece que hay algo de improvisación, pero bueno, tampoco tenían experiencia estos muchachos, así que, en todo caso, habrá que tolerar algo de eso, ¿no? Sí, pero lo sabías a la hora de votar, porque cuando vos te mostraba en equipo, etc., vos veías que eran pocos, que vos decís, ¿y dónde van a sacar? Bueno, está haciendo un acuerdo, no sé si va a funcionar o no, con una parte del PRO que sí estuvo en el gobierno. Ahora, repito, está por verte, lo veremos, no lo sabemos. En el Congreso, sobre todo, ¿no, Claudio? Pero siempre me gusta dejar claro, desde mi punto de vista, muy personal, estamos como estamos, todavía estamos como estamos, no por él, ¿no? No, claro, claro, seguro, seguro que es así. Te mando un abrazo, te agradezco muchísimo la charla. Un abrazo enorme. Claudio Suchoviki, economista. Bueno, estábamos ahí hablando de estas cosas, teorizando, tirando ideas, cómo ven los mercados, todo lo que está sucediendo, y efectivamente, a punto de ingresar a un año que va a ser una bisagra, y veremos con qué ánimo, con qué templanza, lo podemos transitar todos. Con la prueba y el error del gobierno, espero que prueba error, que se corrija y que después no se pruebe, y que se siga para adelante, con todas estas cosas que marcaba Claudio recién. Haciéndole pagar el ajuste, no solamente a la clase política, sino a muchos que están detrás de esta primera desestabilización que está sufriendo un presidente que todavía no ha llegado a hacerlo. Así que, es un momento bastante, bastante delicado, el que estamos viviendo. Gracias. 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 Gracias.